Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. En el municipio de Saravena al parecer fue secuestrado el ingeniero Jesús Rojas cuando recogía a su hija en el colegio. Autoridades realizan un consejo de seguridad extraordinario. En el municipio de Saravena al parecer se presentó un nuevo secuestro. Los hechos se registraron sobre el mediodía del lunes 29 de octubre del presente año. Las primeras informaciones indican que el ingeniero Jesús Rojas se encontraba recogiendo a su hija en el colegio donde estudia cuando fue interceptado por dos sujetos obligándolo a subir en un taxi y llevándoselo con rumbo desconocido. El secretario de Gobierno Municipal de Saravena, Hugo Freddy Méndez Becerra, dijo que en estos momentos se realizan las respectivas investigaciones para confirmar si se trata de un secuestro. Mientras tanto, el alcalde del municipio de Saravena, Jessy Lozano, convocó a un consejo de seguridad extraordinario para conocer de fondo sobre el plagio del ingeniero Jesús Rojas en esta municipalidad. Las autoridades realizan operativos en el municipio de Saravena con el fin de dar con el paradero del ingeniero secuestrado cuando recogía a su hija en una institución educativa de Saravena. Estamos en este momento cotejando informaciones porque hay un presupuesto de un personaje, de un ciudadano, aparentemente por las primeras versiones del ingeniero Jesús Rojas, no sabemos más, dicen que estaba llevando la niña al colegio y a unos sujetos desconocidos lo montaron en un carro con rumbo desconocido. Hasta ahora es la única información que mantenemos. Sin embargo, pues estamos coordinando con el señor alcalde y las autoridades para coordinar dentro de un consejo secuestrado, establecer los pormenores y la mayor información que podamos establecer. El señor alcalde está pendiente de la situación, estamos tratando de aclarar muchas de las situaciones. Todavía no tenemos certeza de que efectivamente sea un secuestro. O sea, son informaciones y no están girando. Estamos esperando que nos contegen la información.